Estaba una comparsa entrayando en un solar En esa misma noche un romero falleció En aquel velorio no hacían más que llorar Pero de pronto el muerto de allí desapareció En aquel velorio se formó la confusión Y mientras los tambores no hacían más que tocar El muerto era un famoso romero de profesión Y cuando dio la compra con ella se fue a rollar Estaba una comparsa ensayando en un solar En esa misma noche un romero falleció En aquel velorio no hacían más que llorar Pero de pronto el muerto de allí desapareció En aquel velorio se formó la confusión Y mientras los tambores no hacían más que tocar El muerto era un famoso romero de profesión Y cuando dio la compra con ella se fue a rollar Y cuando dio la compra con ella se fue a rollar Eso le zumba Apenas sintió la conga el muerto se fue a rollar Caballeros, eso le zumba Apenas sintió la conga el muerto se fue a rollar Pero caballeros, caballeros, esto si le zumba Apenas sintió la conga el muerto se fue a rollar Caballeros, eso le zumba Apenas sintió la coca el muerto se fue derrumbar Suena el hongón, rumberito, suena el hongón 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 Caballeros, eso le zumba Apenas sintió la coca el muerto se fue derrumbar Oye caballeros, caballeros, esto sí le zumba Apenas sintió la coca el muerto se fue derrumbar Caballeros, eso le zumba Apenas sintió la coca el muerto se fue derrumbar Pero caballero, caballero, esto si le zumba, apenas sintió la conga, el muerto espantó la rumba Caballero, eso le zumba, apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba Ay caballería, caballería, esto si le zumba, apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba Caballero, eso le zumba, apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba Caballero, eso le zumba, apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba